Esta historia comienza en un mundo sumido en las prisas, el estrés y el egoísmo. En ese mundo caminaba un virus, el virus del amor. Pero ¿quién podía acordarse de él en un mundo con tantas prisas? Las personas no se daban besos, ni abrazos, ni se paraban a disfrutar de una sonrisa, corriendo de un lado a otro y sin dar una oportunidad a ese virus llamado amor. Fue entonces, en ese momento gris, donde apareció un nuevo virus y no venía a traer cosas buenas, sino que intentó destruirnos para siempre. ¿Qué papel tendrá ese virus llamado amor en esta nueva situación? ¿Será clave el amor para vencer a ese virus con corona? Descubre esta bonita historia con la que se pretende enseñar decir sí al amor, a valorar lo realmente importante en la vida. Un mensaje de esperanza y de confianza por lograr un futuro mejor, donde el amor vence al miedo. Un futuro que puede lograrse entre todos. Escrito por Ana González Herrera, galardonada como décima mejor maestra de educación infantil, en los premios Educa a Banca 2019 e ilustrado por Susana Rico. Con la compra de este cuento colaborarás solidariamente con distintos fines benéficos. Un cuento para que los menores aprendan el valor de las pequeñas cosas y adquirir valores como la empatía, solidaridad y respeto.